Hola chicos, bienvenidos a El Terno TV. Yo soy Karla y esto es Otra Nota. Estoy super segura que todos ustedes recuerdan los Picapiedras. Bueno, esta producción de Hanna Barbera ha cumplido el 30 de septiembre, 50 años. Les hemos preparado un video super especial para que lo vean. Vayamos con la nota. La Picapiedra es una de las series animadas más exitosas de la televisión. A nivel internacional fue producida por Hanna Barbera Productions, lanzado por primera vez el 30 de septiembre de 1960, siendo emitida el 1 de abril de 1966 a través de la cadena estadounidense ABC. En toda su trayectoria como dibujo animado alcanzó el éxito y aceptación del público televidente. Hoy se recuerdan los 50 años de vida y con singularidad a cada uno de los personajes que le integraban. En los 90 se estrenó una versión cinematográfica con actores de carne y hueso, dirigida por Brian Levante. El gigantesco actor norteamericano John Goodman protagonizó a Pedro. Esta serie animada de dos típicas familias estadounidenses en la edad de piedra, que supone ser infantil, posee temáticas para adultos que han quedado grabados en la mente de todas aquellas familias que no se perdieron ninguno de los capítulos. ¿Quién no ha visto los pica piedra? ¿Quién no ha reído con las ocurrencias de Pedro? Un personaje obstinado, egoísta y ruidoso, pero con un punto débil, los huevos de Brontosaurio. Además, un vareo cariñoso y un padre devoto. Pedro tiene esa capacidad de darle un notable giro a una situación inocente en el peor de los desastres. Y el Jabba Dabadu, la expresión que lo caracteriza para mostrar sus grandes emociones. Vilma pica piedra, fiel esposa de Pedro. Amante, práctica y completamente competente cuando de la cocina se trata. Vilma es el perfecto modelo de una ama de casa. Es una mujer enérgica con un buen sentido del humor. Sirve de influencia estabilizante para su exuberante marido. Cuando Pedro se mete en problemas, ella siempre está allí para sacarlo de ellos. Y Pablo, el vecino más cercano y mejor amigo de Pedro. Siempre con una sonrisa en su rostro y una palabra de ánimo para cualquiera que lo necesite. Se enoja difícilmente, pero cuando lo hace sabe que tiene una buena razón. Con el gentil sentido del humor que lo caracteriza. La bella y hermosa esposa fiel de Pablo y mejor amiga de Vilma, Betty Marmol. Tranquila, generalmente relajada y feliz. Pero cuando se encuentra disgustada, su enojo puede ser bien escandaloso. Ella reaccionará contra Pablo y Pedro cuando se sobrepasen en sus actos. Pero simplemente tratará de manejarlo lo más calmado posible. ¿Quién no ha pensado en nombrar a Dino como su mascota preferida? Es la fervorosa mascota de los pica piedra. Es un dinosaurio con un buen sentido del humor y un particular apetito. Aunque no pueda hablar, tiene una gran facilidad de comunicar sus sentimientos. Es inteligente, activo y sensitivo. Al final del día recibe a Pedro con un gran beso. Es la compañía fiel para la familia. ¿Quién no desea tener un hijo fuerte que resuelva todos los problemas como el de levantar un tronco móvil o una casa entera? Ese es Bam Bam, hijo adoptivo de los mármoles. O tener una pequeña, adorable y preciosa hija como Pebbles. Todos recordamos las historias propias y características de los pica piedra. Que de generación en generación irán haciendo historia. Chicos, espero que les haya gustado la nota. Soy super segura que han recordado sus personajes favoritos como Pablo, Pedro, Vilma y Dino. Me encantaba Dino. Bueno, eso es todo por hoy. Y no se olviden de visitarnos en www.alternotv.com Y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de Youtube. ¡Chao! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!